Regresé otra vez, causando pánico o estrés, este es John Jay, con Shadow of Death, hey yo, yo soy el mejor, por eso es que me tienen envidio y no me quieren ver brillar, pero sabes que, voy a seguir haciendo daño con mi lírica cabrona y mi flow imparable, hey yo D, we still here my nigga. Sigue en la letra, que tu muerte será rápida, vas pa' la tumba, ya pa' ti está hecha la lápida, en tu sitio ubícate, alíneate, organízate, si no sabes quítate, retírate, limítate, retrocede, tu no puedes ni procedes, mejor que te chilees, y tranquilo te quedes que por las 6.5 yo ando dando rondas, yo te encuentro y te cepillo aunque te escondas, soy el puro, el duro, el futuro, de que vas a morir, es 100% seguro, mantener esto real. Ese es mi oficio, la chocha de las mujeres, ese es mi vicio, el malienteo tuyo, nigga, sí que es misticio, yo te bajo el palo y te saco de quicio, sigo poderoso desde antes de ser famoso en SM, como hay cordura, como viendo cosas. Escúchame, vengo potente, dando caliente a mi enemigo, esta es la M.A.S. matando, y yo te digo que tu no puedes conmigo, sigo. Escúchame, vengo potente, dando caliente a mi enemigo, esta es la M.A.S. matando, y yo te digo que tu no puedes conmigo, sigo. La fama, la lana, te volvió loco mi pana, parece que te dieron a beber un té de campana, estás dormido, jodido, yo heavy, ready, en esta movie J.S. Jason, mi amigo es Freddy, ya no se oyen los más que roncaban. No contaban con mi astucia, con mi astucia no contaban, que te peleen por el segundo lugar, porque el primero es mío, si jodí buscas lío, te hago sudar el frío. Con los siglos a mi Dios, gloria, honra y alabanza, si no quieres morir, vete y corre, avanza, me tiraste, no te ocupe, ni te preocupe, la voy a dejar caer, pa' que la bruja te chupe. Tú vienes contra mí, con un corillo cabrón, y yo solo con mi rifle y mi pistolón, muerte es tu paca, por ser tan malísimo. Tú vienes con el diablo y yo con mi dios el altísimo, escúchame, vengo potente, dando caliente a mi enemigo, esta es la M.A.S. matando, y yo te digo que tú no puedes conmigo, sigo. Escúchame, vengo potente, dando caliente a mi enemigo, esta es la M.A.S. matando, y yo te digo que tú no puedes conmigo, sigo. Y como no es lo mismo, cinta negra y negra en cinta. No es lo mismo mondongo y mofongo, oye, yo ando with the shadow of death, la sombra de la muerte, pa' que tengas suerte. Primero, antes de tú juzgarme, escúchame, porque yo fui subestimado y ahora soy sobreestimado. Díselo Shadow, díselo TNT, díselo Ibrahim, my nigga D, Nengo Flow, el nigga J, el de la lírica cabrona. Gracias. Gracias.